La caldera está rota. ¿Es Walter el que la tiene que arreglar? El ascensor está roto. ¿Es Walter el que lo tiene que arreglar? Acá está todo roto. Y el que lo tiene que arreglar, sos vos, Jauregui. Al revés. ¿Con la cabeza para abajo no puede? No, al revés la silla. Ah, perdón. A la cuenta de tres. Sí. One, two, three. Aquí la arregla. ¿Para qué voy a hacer la madre Teresa si el nene ya tiene un padre, Tereso? ¿Qué hacemos con Walter? La nueva disopilante comedia de Juan José Campanella con Milán Rodríguez, Campi, Karina K. y Gran Elenco. Yo tengo los oídos limpios, querido. ¿Sabés por qué? Porque uso el hisopo de la humildad. Le pongo un poquito el jabón de la experiencia y me queda un megacaño libre de prejuicios. De miércoles a domingo en el Multiteatro Comafi. Entradas en plateanet.com, telefónicamente al 5236-3000 o en la boletería del teatro. Podemos volver al motivo original de esta asamblea. Es que no está ni cuando lo tienes que echar.